Ya me estás, nunca volverás, sé que ya estarás, aquí nunca más Y ahora me pregunto en dónde estarás Quién tiene la fortuna de poderte acariciar ¿En qué cama despiertas? Porque en la mía no estás Me quedé esperando y sé que nunca volverás Yo quiero olvidarte pero el cora no responde Tu recuerdo se presenta y tu presencia se me esconde Te sigo extrañando tanto que ni lo imaginas Yo quise esa rosa y me tocaron las espinas Yo siempre te adoré, en toda ocasión Eras única mami, no tenías comparación Pero solo tú jugaste y rompiste mi corazón Y así tú te convertiste en mi mejor canción Solamente tú jugabas, de mi lado te marchaste Todas tus promesas parece que yo olvidaste Fueron tus mentiras con las que me enamoraste Te deseo lo mejor, aunque mucho me dañaste Ahora eres feliz, eso es lo que tú querías Y te alejaste de mí, no te cuestiono querida Te recuerdo entre el dolor y todas esas caricias El amor es como el fuego y hoy se quedan las cenizas Pero lamento que no estés en este tiempo De verdad que sí lo siento Y te juro que yo no miento A veces yo lo pienso y me duelen los recuerdos Tu mirada en la más tierna hasta que miro otro cielo No le gustó mi poesía Se fue por otros rumbos, era todo, era mía Y ahora ya no estamos juntos La pregunta del millón, ¿cómo fue que esto pasó? De la nada tú cambiaste y eso sí que me dolió Te notaba tan distante, ese brillo se apagó O al menos eso sentí cuando me dijiste adiós, mami Y si me llamas ya no vuelvo a responder Porque siempre lo negaste pero ya estabas con él Me decías no era nada y que pronto pasaría Nada de eso era cierto pues se quedan las heridas El reflejo de tu imagen aún lo tengo en la mente Y aunque trato de olvidarte tú te mantienes presente Y lo sé, que tú ya no volverás Y a pesar de todo eso nunca te deseo el mal Quisiera olvidarte pero mujer yo no puedo Llega tu recuerdo y en las noches solo veo Bueno lo tomo de pretexto pero sí lo siento gacho Y no te olvido con alcohol solamente me emborracho Lo lamento que no estés en este tiempo De verdad que sí lo siento Y te juro que yo no miento Ahora eres feliz, eso es lo que tú querías Y te alejaste de mí, no te cuestiono querida Te recuerdo entre el dolor y todas esas caricias El amor es como el fuego y hoy se quedan las cenizas Quisiera olvidarte pero mujer yo no puedo Llega tu recuerdo y en las noches solo veo Bueno lo tomo de pretexto pero sí lo siento gacho Y no te olvido con alcohol solamente me emborracho